Televisa presenta un argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Luché Cuando fuiste mía por primera vez Fue el destino quien lo quiso Caprichosamente hizo Que nosotros nos pudiéramos amar Y aunque amarte es lo prohibido Renunciar no he podido Fuiste al hombre que jamás Pude alcanzar Lejos, muy lejos Quizá donde yo pueda encontrarte Un punto donde pueda yo amarte Oh, lejos, muy lejos Donde pueda gritar que te amo Donde nada pueda ya separarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!